Continuamos ahora en Día a Día, vamos a recibir a Juana Avalos, que es presidenta del Centro de Jubilados. Bienvenida, muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. ¿Y hay problemas con los bolsones? En realidad sí. El problema con los bolsones viene desde abril, cuando se interrumpe la entrega en ese mes que nosotros salimos a repudiar esa situación porque era un paliativo y sigue siendo un paliativo para los jubilados. Claro, es para provinciales y nacionales, ¿no? No, es de PAMI. El PAMI es el que reparte los bolsones, cada vez son más chiquititos, ahora hay nueve productos nada más, por el mismo monto. ¿Cuántos eran antes? Y eran 17 más o menos, 18, era bastante. Ah, claro. Sí, se ha ido achicando sistemáticamente, bueno, así como ha pasado con el tema de los medicamentos también que fueron perdiendo los subsidios a los medicamentos, al 100%, bueno, además. Y tema bolsones, venimos, en abril se entregó, se entregó en mayo y así. Yo creo, estaba pensando que venía con un mes... De retraso. De retraso. En diciembre se entregan dos bolsones, que es el de navideño y el común, el que se entregó ahora, nosotros lo entregamos la semana pasada. Y es por el mismo monto, digamos, con el tema de la inflación que es cada vez más grande, el bolsillo del jubilado sea chica y sigue siendo de alguna manera un paliativo el bolsón. Sí, pero no... Y Juana, ¿cómo es el tema? O sea, ustedes desde el centro de jubilados reciben el dinero, van a hacer las compras... No. Se hace una compulsa todos los meses, el día miércoles, bueno, ahora este miércoles hay una compulsa con los proveedores, digamos, que presentan precios y desde... Cada uno va tirando, digamos, los precios de los productos y hay un representante del PAMI también y todos los centros que reparten, los centros de acá de Paraná que reparten el bolsón y están presentes. Entonces, bueno, ¿qué producto es más barato? Siempre se da el más económico, ¿no? Y sí. Ahí se elige, digamos. Y después la repartición... Después los proveedores arman los bolsones y nos entregan. Ahí está el A, el B y esos dos. Creo que hay un C, me parece, no quiero equivocarme. Y nosotros repartimos el A. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia creo que tiene más producto. Yo no sé bien. Como siempre repartimos este. Claro. Digamos, nunca me... Interiorizaste. Claro. Claro. Juana, ¿y ustedes lo reparten? Este, digamos, esto es el trabajo que hacen a Don Oren, lo hacen para ayudar. Lo hacemos a Don Oren, sí. Lo hacemos a Don Oren. Nosotros no recibimos un peso. Vos me preguntaste si nos daban la plata. No, nosotros retiramos un cheque que hoy lo... Había que ir a retirarlo, pero era tan tarde y yo... Estamos solas en el centro ahora en este momento, así que no pude ir. Y mañana es para los bancarios, así que el miércoles... En realidad es el día de los bancarios, por eso no trabajan, claro. Claro, es el día de los bancarios, así que están cerrados, el miércoles se le irá a pagar. Claro. Pero venía con muchísimo retraso el tema de pago a los proveedores. Y esto se está... Sigue habiendo retraso. Sigue habiendo retraso. Y ustedes, ¿cómo están desde el centro? ¿Cuáles son las principales demandas que tenés? Mirá, nosotros muchas veces recibimos, por ejemplo, en cuanto... Esto que vos me decías, los bolsones recién, por ahí los jubilados provinciales preguntan, ¿para nosotros también? No, nosotros repartimos el bolsón PAMI, que es para los que menos cobran y a partir de los 70 años. Nosotros provinciales no estamos repartiendo bolsones aún. No sé si en algún momento lo... Se va a activar. Claro. O sea que el bolsón este es para los que son PAMI y que tienen más de 70 años. Sí, los que tienen 70 años. Algunos discapacitados también sí lo reciben, sin importar la edad en ese caso. Y la demanda que más tenemos es, a veces, la necesidad que tienen de no poder comprar un medicamento o no poder pagar la luz. Entonces, nos piden un préstamo que sabemos que no va a ser devuelto. Y si está a nuestro alcance, nosotros lo cedemos, digamos, lo prestamos. Y el tema de los medicamentos, ¿tenés una idea de cuántos medicamentos perdieron cobertura en este tiempo? Mirá, la otra vez estábamos hablando, más o menos, unos 14 medicamentos. Había que... habían perdido, digamos, el porcentaje del 100%. La otra vez fue una jubilada, una afiliada al PAMI, y decía que ella tuvo que pagar su medicamento para el cáncer. Y que fue cuando empezó todo el problema. Que tienen un costo elevadísimo. Elevadísimo. Te pregunto esto porque no hay mucha información sobre este tema. Por ejemplo, el de diabetes, te lo reconocen el 100%, pero hay otro medicamento también que es para diabetes que no lo reconoce el PAMI. Así que, bueno, la gente está así, hay que hacer muchísimo trámite. Ven cómo vivís, si tenés casa propia, si tenés autos. O sea, que hay un montón de situaciones que evalúan para ver si te siguen dando el medicamento o el subsidio, digamos, ¿no? Que ellos te dan. Claro, para poder comprarte esos medicamentos. Y después el tema de la luz también ya les ha afectado muchísimo. Bueno, la luz, el gas. ¿Y en ese caso ustedes pueden hacer algún tipo de intervención? Quiero decir, bueno, llega una persona que les dice, bueno, no puedo pagar la luz ni el gas. Ustedes pueden hacer algún tipo de intervención, digamos, con el órgano, con ENERSA o con la defensoría. Bueno, nosotros le hemos pensado varias veces a eso. Pero como no son tantos los que van, digamos, yo creo que van cuando ya no dan más, que son pocos. Pero hay situaciones, bueno, acá en la provincia también hay sueldos, hay haberes de jubilados muy bajos también. Entonces, sí, así que también está esa demanda, ¿viste? Pero nosotros además de ofrecer lo lúdico, también ofrecemos lo político, nosotros defendemos al jubilado. Nos hemos movilizado con los jubilados nacionales, nos hemos movilizado con los jubilados provinciales. Este, es un trabajo que estamos permanentemente, por lo menos desde mi centro, permanentemente en defensa del jubilado. Claro. En ese sentido. Y que lo necesitan. Y lo necesitan. Además de brindarles talleres como el de tango, folclore, tenemos pilate, tenemos acuerobis, que es el único centro que se lo brinda gratuito. ¿Dónde está el centro? En calle Colón, 59, en ATE. Ah, en ATE. En ATE mismo funciona, sí, porque es el centro provincial de jubilados y pensionados de ATE. Y ahí tienen talleres que los jubilados pueden ir. Sí, a la mañana tenemos pilates. Eso lo brinda el PAMI junto con enfermería y pedicuría. Después nosotros absorbemos tango, folclore, tenemos un coro que funciona muy bien, tenemos ritmos, tenemos tejido bordado y acuerobis que funciona por acá cerca, en un gym por acá. Y terminamos ahora el 28 con un cierre de todos los talleres a las 20 horas, más o menos, donde se va a exponer todo y cada uno va a mostrar lo que ha hecho durante el año, como tango, como folclore. Bueno, va a haber una muestra de todo eso. Y eso es ahí en ATE, en Colón, 59. El 28 a las 20. Y Acuerobis terminaría también este mes y vamos a comenzar con la colonia para adultos los lunes, miércoles y viernes. Qué bueno. Que lo vamos a hacer, el año pasado lo hicimos en el cambio nuestro, ahora lo vamos a hacer más cerca acá en el Club del Grano que hemos podido hablar ahí. Ahí van a ser la colonia de verano para los adultos. Para adultos. Afiliados nuestros. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Tienen que ser sí o sí afiliados? Sí, sí, tienen que ser sí o sí afiliados. Lo mismo para Acuerobis, porque muchos van y preguntan pensando que es de PAMI y no, no es de PAMI, es del centro, digamos. Es una propuesta que nosotros hemos, o un servicio que le estamos brindando a los jubilados. Y para afiliarse. Y van muchos. Sí, me imagino, claro, porque es una oportunidad. No, y aparte lo necesitan porque tienen problemas de huesos y demás, entonces eso es un paliativo. Sí, y ya, digamos, hemos tenido muchísimas charlas acá y sabemos que a través de la actividad física es la mejor manera de llegar a una vejez más saludable. Sí, y además con... Físicamente, mentalmente. Y con las actividades también. Claro. O sea que eso es muy importante. Tenemos viajes también. Ahora están en Chile. Van pagándolo de a poco y al día de la salida ya se van tranqui con sus ahorros para el gasto que tengan allá. Qué bueno. Y se pueden sumar a afiliarse, se pueden afiliar. Sí, sí, el que quieran puede ir tranquilamente a afiliarse. Es el 1% de su haber que se les descuenta por recibo de haberes. Excelente, y es más que conveniente con todas las cosas que están ofreciendo. Pero sí, además nosotros festejamos los cumpleaños cada tres meses y ahora viene, festejamos el día del jubilado y viene la fiesta de fin de año que es el 14 de diciembre. Así que, bueno, también cobramos una tarjeta porque el resto de la tarjeta lo pagamos nosotros y por ahí no nos alcanza. Claro, claro. Entonces estamos cobrando y la van pagando de a poco también. Excelente. Bueno, Juana, muchísimas gracias por venir. Bueno, hay otra cosita que yo, pues recién vengo de tener una reunión con la multisectorial en defensa del 8732. Bueno, una de las cosas que se planteó es que todavía no asumió la vocal de la caja de jubilaciones, que se está esperando el decreto que lo firme el gobernador. O sea que desde el 31 de agosto, que fueron las elecciones, bueno, que la vocal tiene que asumir y aún no lo ha hecho. O sea que la vocalía está céfalo. O sea que eso corresponde a los jubilados provinciales, ¿no es cierto? Que hemos elegido la vocalía. ¿Y alguna otra novedad que te interese? Otra novedad no, por ahora no. Sí, pedimos una audiencia al señor gobernador, así que vamos a ver, mañana hacemos la presentación a ver si nos recibe. Bueno, esperamos que tengan una respuesta afirmativa. Gracias Juana por venir. Muchas gracias a vos. En Día a Día Ahora continuamos con las noticias en 60 segundos. ¡Gracias!